Y vamos a cambiar de tema porque el pasado mes de noviembre, una estudiante fue abusada sexualmente cuando se dirigía hacia su colegio. Tras varios días de búsqueda, el agresor fue capturado y aunque en su momento no aceptó los cargos, su decisión cambió. ¿Por qué razón, Héctor Rojas? Andrés, Jason Nicolí Serreras Piña, ciudadano venezolano, decide cambiar su decisión luego que el juez le expusiera durante la audiencia que su conducta de haber abusado a una joven de 18 años era muy grave. Además, que no podría tener algún tipo de rebaja de penas dando información o tener preacuerdos. Esto por las pruebas recopiladas por la fiscalía, donde se evidencia cómo este ciudadano venezolano llega hasta un terreno baldío en la localidad de Kennedy y posteriormente abusa sexualmente de la estudiante, pero también la agrede con un arma, con una botella que había despicado y varias veces la agredió. ¿Qué fue lo que dijo este ciudadano venezolano? Escuchen ustedes. Pues, como le digo, pues la verdad sí, ya toca. Ahí ya es donde yo no salgo encerrado y si toca ese tiempo, pues algo que me ayude a descontar dentro del patio y eso. No sé qué dicen ustedes. Sí, ya no tengo más nada que... La condena a la que se expone este ciudadano venezolano es superior a los 30 años y el juez leerá el sentido de fallo el día 29 de mayo a las 2 de la tarde. Esto luego que esta persona, en un comienzo, como ustedes muy bien lo decían, no aceptara cargos, pero ante las pruebas reveladas por la fiscalía, esta persona decide aceptar su responsabilidad en el abuso de esta estudiante de 18 años.